Necesitamos paz ahora. Yo digo, hay que ser bien cínico, hay que ser bien cínico para tú decir que lo que tú estás diciendo, tú lo estás aplicando. Porque lo que ustedes están haciendo, ONU, ONU, Organización de Estado Americano, Naciones Unidas, lo que ustedes están haciendo no es lo que ustedes están promocionando en el mundo. Naciones Unidas, necesitamos paz, paz para el pueblo de Ucrania, paz para el mundo, necesitamos paz ahora. Y a los dominicanos le vamos a crear una guerra con Haití. Oye, y a los dominicanos... Y después van a mandar a invadir. Sí, esto que están hablando de paz en el mundo son los que están promoviendo que en República Dominicana en cualquier momento existe un confrontamiento con el pueblo haitiano. Entonces ustedes me hablan de paz en Ucrania y en el mundo, pero ustedes mismos me están promoviendo un enfrentamiento entre dos países que se llama República Dominicana y Haití. Si ustedes creen que los dominicanos se van a aceptar como buenos y válidos los que ustedes están pretendiendo, ustedes se equivocaron. Los que están en la ONU hoy en día, todos esos individuos tienen que irse a estudiar la historia de la República Dominicana y darse cuenta que la República Dominicana no es un país de cobardes. Nosotros nos hemos enfrentado al ejército español, al ejército francés, al ejército norteamericano. Ok, y hemos logrado victoria, que el dominicano no tiene miedo para nada. Ustedes pueden, ustedes van a formar su confrontamiento entre dominicano y haitiano con su segunda, como lo que está pasando en Ucrania. Pero nosotros decimos que no se puede ser tan cínico, tan cínico para hacer lo que ustedes están haciendo en la ONU. Dice María Cleofa Otaño Armadón, si los políticos creen que el liderazgo es una esencia del mal. Bueno, dice, dice, Rath Hutchinson, la riqueza de un país está en la gente que trabaja. Sin trabajo no hay desarrollo. Abinader no ha dado trabajo a nadie. Abinader no ha dado trabajo a nadie. Abinader lo que tiene es una profesión. Él tiene un supermercado. En la República Dominicana él fundó un gran supermercado donde él es el amo y el señor. Donde él puede hacer lo que... Pero te va, Abinader. Te va. Tú puedes hacer lo que tú quieras y tú no te vas a reelegir. Se van. Se van. Porque se van, se van. No podemos seguir con este gobierno, no. No, mi amor. Se van. Un gobierno traidor, ladrón, de todo. Dice, gracias a Ingrid Selma que me dio la hora, no lo había visto. Y uno dice, señores, ¿por qué uno tiene que aceptar tantas cosas en la República Dominicana? Y nadie habla públicamente. Y todos, miren, todos los periódicos en República Dominicana hablaron de esto. Lo publicaron en primera página. Como que lo que manejan los periódicos en República Dominicana son personas que carecen de una capacidad intelectual. para decirte, pero esto no, esto no, no, no puede ser que esta gente estén publicando esa publicación cuando ellos están casi promoviendo una confrontación entre Haití y República Dominicana. No puede ser. Dice Juan Carlos, así mismo, se van para su casa. Carmen, ¿qué opinas? Imagínate, Manny, tú dices que ¿por qué no dicen nada los periódicos y el gobierno no hace nada cuando la ONU va? ¿Por qué? Porque hemos endeudado el país, hemos metido al país en un bollo que no se sabe cómo lo vamos a salvar con tanto préstamo y tanto dinero regalado. Nos están dando dáribas para quitarnos lo que nos pertenece. Entonces, cada vez que le entregan 300 millones de vinader, 400 millones, 200 millones, y cada vez que con un préstamo, todo eso, de alguna manera, lo van a recuperar. ¿Cómo? Cuando entreguen la patria, porque eso es lo que quieren hacer, y no han hecho eso públicamente ya, con esta invasión que hay en Dominicana, porque ellos saben que van a causar una vaina bien grande allá. Entonces, por eso no se atreven a decir todavía lo de la fusión, pero ya eso está supuestamente desde el 2019, y no se atreve nadie a decir lo que en realidad está pasando. Y los periódicos y las bocinas, callan. ¿Por qué? Porque son bocinas pagadas. Todos tienen botellas. La gente de Marcha Verde, la gente de la Plaza de la Bandera, todos esos que marchaban. Y cuando a mí nadie se llena la boca diciendo que su gobierno va a todos presos, que comience por el palacio, que saque a Macarrulla, que saque a todos esos funcionarios que tienen robando y acabando con el Estado, que vaya a la gobernadora de Samaná, que comience por un funcionario grande, que quite las botellas, y así nuestro país va a echar adelante, sin necesidad de nosotros aceptar dádivas de nadie. Porque a Dominicana no nos hace falta un peso de nadie. Somos un país productivo, somos un país propio, somos el país de Dios, y por eso lo quieren destruir. Y no podemos permitir que nos destruyan como país, como nación soberana, libre, independiente de toda potencia extranjera. La ONU quiere meter en un conflicto con Haití para después venir a invadirnos y decir, ah, que los racistas que son xenófobos, MD para la ONU, MD para Binadero y para todos aquellos pro-haitianos que quieren destruirnos como nación. Tú sabes que yo soy clara y rápida en decir las cosas. No, pues, lo que uno ve en este país, obviamente, no lo ven en ningún otro país. Lo que pasa es que ellos juegan, señores, al escándalo público. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el nuevo príncipe que hay en la República Dominicana. Obviamente, nosotros no sabíamos que teníamos un...